no es la primera vez en los años 90 vivía acá tengo familia así que elegí arrancar desde la patagonia acá en esquel viví también en lagopuelo pero me liga algo muy muy importante también a bolsón esa zona pero es que él es como el lugar porque bueno hay familia ese es el punto más importante de en este momento vivo en buenos aires donde más me muevo el mayor la mayor parte del tiempo empecé todo esto por decirlo de alguna manera porque uno está siempre cuando empezás a observar tu vida este te das cuenta que siempre la búsqueda estuvo y es inconsciente pero bueno donde se desató todo fue en un periodo de mi vida que viví 10 años en italia y ahí empecé a a entrar más en este tema o a involucrarme a investigar y bueno con diferentes personas fue el puntapié después ya estando en buenos aires este empecé como porque el camino es un poquito así uno empieza a hacer cursos empiezas a interiorizar te a tomar información y después te vas identificando y ahí bueno vio decodificación con un creo que es conocido uno de los más conocidos o el padre por llamarlo de alguna manera que es enri corbera español bueno desde hacerlos online porque en algunos momentos no venía a la argentina en estos últimos tiempos y estuvo viajando bueno y ahí aprovechar a participar más que nada y este en directo con él con marta salvat que es de facilitadora también del curso de milagros que es algo también que se está abriendo esta es una era en la que toda la información está como así a la mano de todos entonces empieza también este movimiento a movernos un poquito cada uno en su este en su lugar a difundir siempre hay alguien que comunica siempre hay alguien que sabe algo de este tema y la idea es eso que cada vez haya más personas son talleres porque no no puedo llamar los cursos porque son pocas horas es como una introducción una idea para los que ya tienen y manejan información es démosle otra vuelta de tuerca para los que no es empezar a transitarlo y tener una idea así que bueno se trata de eso y después no me voy a quedar unos días más también por si alguna consulta personal así que bueno este un poco esa es la idea los talleres empiezan hoy hoy a la tarde me voy a tengo acá la ayuda de memoria porque no recuerdo los horarios el hoy jueves 14 de 18 a 21 en el centro melipal mañana 15 del 11 de 17 a 19 el sábado de 19 a 21 y el domingo y el lunes son talleres un poquito más largo de cuatro horas el domingo es el de numerología y tarot y ahí la idea es bueno de los otros ahora les explico un poquito este es un repasar un poco los 22 arcanos mayores del tarot y la relación con la numerología esto da una herramienta buena para los que les gusta este tema de alguna tirada de saber para uno y para otros que con la fecha de nacimiento con este con qué cosas contamos el de este es el del domingo el lunes es un taller de cuatro horas también que es sobre el curso de milagros y este este es así el que conoce algo es como una apertura a otra a otra manera de ver las cosas más simple como sin usar tanto la mente y es maravillosa de tan simple que la mente no está preparada para a veces para aceptarlo hay como una negación pero bueno ahí está para charlar y poder tener poder incorporarlo no para buscarle la vuelta para que saquemos estas trabas que nos hacen ver que todo es trabajo que todo nos tiene que costar esta cosa instalada socialmente que tenemos que luchar para todo y de hecho siempre estamos en una sociedad luchadora venimos de grabaciones de nuestros antepasados que trabajaron de los barcos de guerra y esto es permanente esta sensación que tenemos en argentina y un poco en latinoamérica porque también tenemos esta sangre guerrera de los europeos ayeres van a ser como los otros tres desde hoy hasta el sábado un repaso de oponopono que bueno el que sabe un poquito lo va a reconocer y si no les explico es una es uno de los de las herramientas más sencillas porque son cuatro palabras que hay que repetirlas así simplemente bueno cómo utilizarla oponopono cuatro acuerdos que es un libro tolteca que también desde todos los lados es llegar al mismo punto opciones diferentes con la que yo me voy a sentir identificada las leyes del universo del kibayón bueno un poquito de todo para ver que todo termina siendo lo mismo simplemente yo me identifico con esto como uno después en la vida elige ser este médico abogado carnicero bueno esto lo mismo es una herramienta que me siento identificada y la utilizo en mi vida para caminar un poquito más ligero en la vida en lo que te toca vivir todos los días para no cargar mochilas y aceptar las cosas desde otro punto de vista no no es mágico pero si hay mucha magia en todo esto y bueno es en el centro melipal que creo que acá todos lo conocen hoy lo digo exactamente de 18 a 21 y mi teléfono es 11 31 95 23 40 y tengo un facebook la magia y el tarot con instagram también la magia y el tarot